No sé lo que me gusta, no sé qué tengo que hacer No sé en qué día vivo, ni si te debo querer No sé escribir mi historia, vivo siempre a la deriva No sé hacia dónde voy, solo quiero vivir mi vida No quiero problemas, ni buscar soluciones Ni pasar la vida resolviendo ecuaciones No quiero tener miedo al escoger mi futuro Quiero ser feliz y derrumbar cualquier muro Y siento que hoy todo va a cambiar, veo la luz de un mañana que me esperará Ya no tengo futuro o a lo que vendrá Me guío por mi sueño, pronto llegará Porque siento que estoy donde debo estar No me asusta ser libre ni tampoco cambiar Rompo todos los esquemas de normalidad Rompo con cualquier estima de esta sociedad Y siento que hoy todo va a cambiar, no tengo claro mi futuro, lo construyo al andar Y no miento si te digo que soy de dudar, pero presente solo hay uno y hay que arriesgar No quiero problemas, ni buscar soluciones Ni pasar la vida resolviendo ecuaciones No quiero tener miedo al escoger mi futuro Quiero ser feliz y derrumbar cualquier muro Y siento que hoy todo va a cambiar, veo la luz de un mañana que me esperará Ya no tengo futuro o a lo que vendrá Me guío por mi sueño, pronto llegará Porque siento que estoy donde debo estar No me asusta ser libre ni tampoco cambiar Rompo todos los esquemas de normalidad Rompo con cualquier estima de esta sociedad Y siento que hoy todo va a cambiar, veo la luz de un mañana que me esperará Ya no tengo futuro o a lo que vendrá Me guío por mi sueño, pronto llegará Porque siento que estoy donde debo estar No me asusta ser libre ni tampoco cambiar Rompo todos los esquemas de normalidad Rompo con cualquier estima de esta sociedad A cambiar A cambiar A KO A A A Gracias.